¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí de las Gamer en un nuevo gameplay de The Evil Within 2 Y lo habíamos dejado en este punto de control A ver... ¿Llamaremos algún elevador o...? ¿Qué? ¿En serio? No, no me fastidies Va... ¿Aún no me lo he cargado? ¡Fuera! Ya está Bueno, pues cogeremos el... ¡Dios! Vale Otro ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! Son rapidísimos ¡Madre mía, tú! A ver si le retengo ahí un poco con el fusil Creo que me... ¡No, no, no! ¡Aún no me lo he cargado! ¡Madre mía, madre mía! ¡Fuera de aquí, Sebastián, amigo! ¡Ah! Vale Se va Vamos a ver... Vamos a ver... Que tengo bastantes virotes Y poca munición de lo demás El problema es que como me vea No le voy a dar Porque va a venir hacia mí flechado Son... Muy rápidos ¿Me ha visto? Creo que sí ¡Buah, qué va! Ya había empezado la carrera Justo cuando estaba preparando el disparo Le voy a intentar dar De todas maneras, ¿eh? A ver Venga ¡Uf! Hay que ser Increíblemente rápidos Pero una cosa exagerada La verdad Virote Eléctrico Genial Ya sabéis que los virotes eléctricos Nos permiten abrir Puertas especiales Así que Siempre va bien tener alguno Y al final Sí que había unas escaleras por aquí No era un elevador Te ofrezco una última oportunidad De unirte al lado correcto De la historia De lo contrario Te quedarás atrapado En tu propia Y torturada mente No voy a hacer Ningún trato contigo Amigo ¿Dónde está exactamente El punto de resonancia? Porque a veces Te los marcan Por la zona ¿Sabéis lo que os quiero decir? Esto me huele un poco a Prepárate que vienen curvas ¿Sabéis? Y voy a hacer caso Voy a hacer caso Porque Entre que nos estaba diciendo aquí El bueno de Fyodor Te doy una última oportunidad Y nos ha parecido un espejo En plan Utilízalo Porque si no te vas a arrepentir 180 piezas Poquita cosa puedo hacer Ya mejoramos muchísimo El rifle De asalto 150 Bueno 200 no puedo ¿Y esto qué es? Justo 150 también Venga va Puede ser interesante Mientras nos movemos Con el arma apuntando Pues vamos más rápidos 7000 Bueno 7550 Relájese detective ¿En qué puedo ayudar? Pues ahora te lo diré Porque Me fastidiaría bastante Que por 50 No podría comprar Alguna Mejora chula Bueno 50 no Porque suelen ser Las de 8000 Sería por 450 Patada Empujón Bueno Veremos a ver si Se da la ocasión De utilizarla Y ya está Emana poder Y confianza Estoy cerca del final Y he aprendido Algunas cosas Solo quiero acabar Con esto de una vez Por todas Puedo proporcionarle Ayuda Pero ¿Pero qué? Debe tener cuidado Ha superado desafíos Pero demasiada seguridad Puede resultar peligrosa Le atacará Usando los más oscuros Rincones de su mente Será mejor Que me prepare Menos mal Que hemos venido Porque me parece Que se avecinan curvas Veremos Hombre Mejor preparados Vamos La verdad Por aquí Ya no había nada ¿No? Que tendríamos que mirar No Los documentos De siempre Los juguetitos De siempre Ahí en el escritorio Y no habíamos conseguido Ninguna diapositiva Más Así que Para allá Que vamos Venga Vamos a Recargar aquí Creo que vamos a poner En vez de la pistola Que no tengo balas Pues Lo de los virotes La ballesta Y ya está Yo creo que más o menos ¿No? Si la oportunidad De ayudarme Tu rechazo No me deja Otro camino Desmantelaré Este mundo Encontraré A tu mujer Y la asesinaré Delante De vuestra vida Que sufrirá de verdad En mis manos Cuando uses su poder No si te mato antes ¿Qué te hace pensar Que esto Me será diferente? Seguiré regresando Hasta que muera Una de las dos Ven a mí Entonces Que comience La matanza Concentración ¿Eh gente? Ya habéis visto ¿No? A Theodore Su verdadera cara Cuando realmente No le das Lo que quiere Ya habéis visto Como reacciona Toda su palabrería Toda su Idea De un mundo idílico ¿Eh? De que Si va Ayúdame Que voy a hacer De Este sitio Algo que merezca la pena Un mundo mejor Yo voy a ser el pastor ¿De qué? Con ideas psicópatas Y homicidas Y sectarias Cuando le dices Que no Amenaza Con destruir Todo aquello Que queremos Si lo que buscas Es probar La desesperación Eso es justo Lo que vas a recibir Tú me hiciste esto Papá No me salvaste No pasa nada Cielo Voy a arreglarlo Voy a arreglarlo Te quiero mucho Lily Siempre lo hice Y siempre lo haré Y esta vez Te salvaré Te lo prometo Veo que has superado Parte de tu culpa Y tu dolor Pero la profundidad De tus traumas pasados Es enorme Conozco todo Acerca de ti Sé Que yace Por debajo Tienes un profundo manantial De miedo Del cual extraer Has visto muchos horrores Y aún acosan A tus recuerdos Recuerda dónde comenzó todo Recuerda, Vicon No me fastidies Corre Sebastián Por Dios Basta de chorradas Esta vez no ¿Crees que esto Me detendrá? ¿En serio? Esto va a ser muy gore ¿No? Dios Sí que fue gore Sí No 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 El de la Es el de la caja fuerte El de La cabeza Dios ¿En serio? No 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 Que tenemos que jugar Nosotros Yo creía que era una cinemática En plan Como el otro No 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 Dios Pistola Claro Claro Estaba yo ahora pensando En utilizar la pistola No No Virote Ese me va a venir Genial El explosivo ¿Dónde está? Dios No No Bien Lo hice ahí La 13-14 Me está viendo todo el rato ¿Eh? A ver Virotes ¿Dónde están los explosivos? Se acabó la tontería Inmovilizador Fijaos en lo que me están dando Escopeta Virotes de los más bestias del juego Este es duro de narices Me cago en No 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 ¿Dónde está? Fijaos la onda expansiva que tiene Que casi me da A mí a dos o tres metros de distancia A ver si aparece por aquí No No, no Dios Me he dado con el saco de las judías Venga No Que me da a mí La onda expansiva Es rápido, ¿eh? El tipo este Bien Carga, carga Vamos, Sebastián Ven aquí Genial Eso Ha sonado A que ha dolido ¿Qué pasa? ¿Ya está? No, 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 no Ha vuelto otra vez a la vida Toma No, 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 no Pero ¿Qué narices? Hay dos Fuera Pero Hay dos No Dios Mierda Mierda Vamos Uno menos Muere Muere Madre Que te parió Uf Madre mía Madre mía Me gasté todo lo que tenía No Más En serio Esta también es del uno ¿Qué dices? No puede ser verdad Ya te quemé una vez Y volveré a hacerlo A ver, hay que pensar Tengo una de escopeta De pistola Prácticamente nada Fusil de precisión Nada Es que de pistola Cinco Bueno Virote Es lento Fusil de asanto Gente Vale Corre ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Tenemos que quemarla La válvula A ver Lo vamos Vamos, Sebastián Por Dios Bien Bien La he utilizado Quédate ahí Quédate ahí ¿Y qué pasa? Si utilizo la válvula ¿Las tengo que utilizar? ¿Todas hay más? No sé, gente No sé qué Vale, hay otra No sé qué tengo que hacer Va apareciendo Por los cuerpos Ahora sí Ahora sí Ahora parece que se va a poner En marcha ¡Dios! ¡Es que mate! ¡Genial! ¡Genial, gente! La hemos pillado de pleno ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Qué eres? ¿Eso es todo? ¿Maira? Debe estar a salvo Protegeré a Lili De cualquiera Que quiera llevársela Lo hiciste Theodore ha muerto Vamos a casa ¡No! El poder del núcleo Es mío Zora Lili está a salvo ¿Dónde está? Recojámosla y vayámonos ¡Maira! ¡Uf! ¡Maira se ha vuelto loca! ¡Madre loco! En un momento Lo que ha pasado ¿Eh? Theodore ha muerto Parecía que había matado a Mayra Pero Mayra es Como No sé Súper poderosa Me ha encantado Esta pelea última Lo he pasado fatal ¿Eh? Pero Ha estado Genial El poder volver otra vez A enfrentarnos Contra Enemigos Del primer Devil Within Menos mal que Hemos venido Medianamente preparados Entre comillas Pero Ahora Con Theodore Muerto ¿Qué tenemos que hacer? ¿Matar a Mayra? No lo sé Tendremos que avanzar Hacia adelante Para descubrirlo Esto ha quedado hecho Puré Todo el escenario Entero Por ahí no hay nada Madre mía Todos los enfrentamientos Contra jefes Que no ha habido Durante el juego Los hemos tenido ahora Uno tras de otro Capítulo 15 El fin de este mundo Busca a Mayra Cuando parece que el juego Te lleva hacia un final Es como que da otra vuelta De tuerca Sucede algo Paso con el Superar el pasado Trofeo de plata Genial Mierda Mayra ¿A dónde has ido? Espero que algún sitio Donde haya munición Porque estamos Tocadetes Por aquí tal vez Vale Pólvora ¿Qué ha pasado? Se cerró la puerta Detrás nuestra Y este jarrón ¡Hostia! Saltó cinemática ¿Mayra? Se acabó Cojamos a Lily y Ullamos Antes de quedar atrapados Aquí para siempre Volveremos a ser una familia Por favor Sé que sigues ahí Para Mierda Tienes que escucharme ¡Mierda! ¿Qué ocurre? ¡Enfréntate a ello! No puedo Tengo que proteger a Lily Ya lo hiciste Mierda Estefano no la dañará Tampoco Theodore Han muerto Sí Bien Vete Sebastián Ya Vete No No voy a abandonaros En este lugar Yo creo que la obsesión por proteger a Lily La ha hecho tan poderosa Pero a la misma vez la ha vuelto loca Es decir No quiere No quiere Que la saquemos de aquí Es como Si tuviera una obsesión ahora Con Mantener a salvo A Lily No lo podemos romper ¿No? Que antes Me ha saltado la cinemática ¿Sabéis? Antes Y me he quedado con las ganas de De saberlo Pero no Punto de control Hombre No estaría mal ¿Eh? Hacer algunas balas Porque vete a saber Que nos encontramos ahora Prefiero de Fusil de asalto Aunque sean cuatro Venga Y ya está Porque con 30 No vamos a hacer Absolutamente nada Y por aquí Ya está Bueno Pues Vamos a ver a Mayra A ver Menos es nada Aunque tres Mayra Mayra He de librarme De estas cosas Quizás entonces La alcance Son como los enemigos Que han ido apareciendo A lo largo de todo el juego Pero Como Transformados Por el poder este De Mayra ¿No? Como si estuvieran corruptos Madre que lo parió ¿En serio? Pues nada Hijo A jugar al pilla Pilla En vez de hacerme la ejecución Se ha subido encima El jeep este Bueno De la furgoneta Otra cosa no Pero oportunos Pero de narices Que no hay manera Que no hay manera Menos mal Es que no tengo balas Gente No puedo ir A lo loco Porque no Ese ya me ha visto Suerte que Están un poco atontados Estos no han tomado café Falta uno Voy a pillar esto Menos mal Tres Bien Polición Es que estamos Fastidiados Creo que he visto Un par de virotes Creo que eso Era pólvora Anda Toma por saco A este no lo he despisto Madre que lo parió Es resistente No lo he tirado al suelo De un escopetazo Eso sí Le he reventado la cara Ahora sí Sí Perfecto Pues son la hostia De resistentes Fijaos lo que le he metido Espero que no esté Demasiado lejos A ver Aquí había pólvora Creo que esos son Dos virotes Estoy lleno De virotes Pues ya sabéis lo que toca Ahí está Munición Lo voy a tener en cuenta Por si podemos volver Luego Hombre Escopeta Fantástico De pistola Ya tenemos bastante Así que voy a Equipármela Botella Genial Qué raro Yo alegrándome De encontrarme Botellas ¿Sabéis? Nada más Sin Mayra Para No 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 Deja Pues me da a mi que hasta que no nos los carguemos no vamos a poder avanzar más A ver si despistamos un poco a este Pillamos Genial Bueno, pues vale Eso era un botiquín Voy a esperar Esperar un poquito más Por si acaso estos me pillan Porque el botiquín Recupera que es una barbaridad ¿Sabéis? Que hay 100.000 Ok Espérate Madre mía Ha explotado y todo Cuidado, cuidado No Me hizo automáticamente la acción de agarrarme No me dio opción Ven aquí Menos mal En serio Toma Después de todo lo que les he metido Bueno, para que no mueran ¿Sabes? Que va, tío Esto Es muy inútil este arma La verdad Contra enemigos que son rápidos Olvidado Que falso Por Dios Si le he metido un escopetazo En toda la cara Tú Y encima Va y me agarra Si es que Vaya tela Tú En fin Creo que el botiquín Lo podríamos usar Al menos Y así nos llevamos El que estaba por aquí A ver O sea Y nos la recupera al máximo Es que ahora Con las mejoras que le hemos hecho al personaje Los objetos curativos Nos No sé qué tanto por ciento No sé qué porcentaje Más Pero es una pasada Ya lo veis Un botiquín es prácticamente Toda la vida Qué es ese ruido Hay como un sonido extraño Que no sé muy bien qué es Bueno Un virote de humo No lo puedo coger Porque estamos al máximo A ver si Nos reabastecemos un poco Munición de escopetas Lo mejor que nos podemos encontrar Y bueno gente Qué os parece Si vamos dejando El episodio Ya más o menos Por aquí Porque me da la sensación De que vamos a bajar por ahí Y vamos a encontrarnos Otra fase Y que va a ser aún más complicada Así que Nada Like si os gustó Espero que os haya entretenido Como siempre Suscribíos al canal Compartid el vídeo Y nos vemos en el siguiente De The Evil Within 2 En el que continuaremos avanzando Intentando encontrar a Mayra Intentando encontrar a Lily Ahora ya no está Ni Theodor Ni nadie que nos pueda Dañar Excepto nosotros mismos Así que Espero que todo Salga bien Gente En fin Un saludo para todos Nos vemos en el siguiente vídeo Sayonara